Buenas tardes. Efectivamente, supuestas violaciones al debido proceso y al derecho de defensa denunciaron esta mañana los abogados defensores en el caso denominado El Gallero. En este caso, los abogados Rigoberto Vergara y Javier Quintero, defensores de algunos señalados en este proceso, han indicado que el fiscal solicitó a los jueces garantías autorización para interceptar varios números de teléfonos celulares y se le expidieron las respectivas autorizaciones. Sin embargo, según estos juristas, en el expediente de la Fiscalía Primera Superior de Drogas no constan ni las solicitudes de autorización para interceptar los teléfonos, ni mucho menos aquellas resoluciones expedidas por los jueces de garantías. También agregaron que otra grave irregularidad que se ha cometido, según ellos, en este expediente es que la Fiscalía ha ingresado a propiedad privada sin autorización judicial, violando de esta manera los derechos constitucionales de estas personas. También están haciendo la denuncia que se ha violado el derecho de defensa porque no han podido conocer todas las evidencias recabadas porque se mantienen en la oficina del fiscal sin colocar en los respectivos expedientes como lo establece el modelo de gestión del Ministerio Público. En este caso, ellos han señalado que ya han presentado algunas acciones legales, hablan de unos amparos constitucionales, pero más bien están haciendo del conocimiento público todas estas violaciones que, según ellos, se están dando en este caso denominado el gallero. Según ellos, la ley establece claramente que los fiscales tienen la obligación de actuar con objetividad en todos los procesos e investigar lo favorable y desfavorable al imputado. Incluso han manifestado que esta investigación o este proceso consta de unos 30 tomos, sin embargo, no han tenido acceso a toda esta información, a todas estas evidencias, porque así lo han dado a conocer los fiscales del caso. Por ello, entonces, están haciendo el llamado a toda la población en general para que conozcan todas estas irregularidades que, según ellos, se están cometiendo dentro de las esferas judiciales en nuestro país. Por supuesto, en la noticia de este lado estaremos ampliando esta información. Yareli Pureña, Next Noticias.